Bueno y aquí vamos a comenzar, primero hacemos un tipo boceto, hacemos un circulito y lo que vendría siendo el cuerpo del águila, aquí le estamos haciendo la cola y finalmente pues la pata de cierta manera y vamos a empezar con las alas. Las alas tienen que ser mucho más largas que el cuerpo, pues si no como va a volar nuestra águila, de hecho no vuela pero saben a lo que me refiero. Luego pues empezamos a trazar ya líneas más graves, líneas más formadas para empezar a dar forma a nuestra águila. Aquí le dibujé el pico y como pueden ver tiene muy curviada la parte del pico, característico de las águilas. Aquí también le estoy empezando a dar un poco de forma a las alas. Le haces ahí su piquito y hasta arriba. El ala no va a salir completa en la hoja porque como ya les dije, el ala es muy grande pero pues de que va a salir, va a salir y sí, sí va a tener forma. Aquí le damos forma a la pata. Les ponemos sus plumitas porque las águilas tienen como tipo pata de gallina y después tienen como unas plumillas hacia la parte de atrás y luego le puse el musculito ese que es la pata. Ahora le estamos formando las plumas de la cola. Le pintamos el traserillo y ahí le empezamos a dar forma a las plumas que vienen siendo las del ala. Aquí ya terminamos la forma de lo que vienen siendo pues las plumas de la ala. Aquí le estoy haciendo el cuello un poco más delgado. No la quiero tan buchona porque pues las águilas no son tan características de ser pues tan gordas. Son delgadas, aerodinámicas y pues hasta tienen cara de que te van a matar. Aquí le estamos dando detalle a la otra ala. Igual y exactamente igual que con la otra. Le da sus plumas y como pueden ver al final, la damos como un cierto retoque a las plumas más alargadas al final. Aquí ya pasó con la serpiente. Nótese como no se forma algo más delgado que otro, sino es que todo, todo, todo es más exactamente igual. Vamos a dibujar toda la serpiente. Quizá en los lados donde sobresalga más, sí vamos a pues a meter un poco más de grosorcito. Y lo que sería la parte para llegar a la cabeza un poco más delgado. El cuerpo de la serpiente va a pasar por debajo de la pata. Ah, aquí hice la cabeza de la águila más plana porque tiene la cabeza más plana y menos panzona porque como les dije tiene un diseño muy aerodinámico y si no iba a parecer una gallina. Aquí ya le estamos haciendo la pata. Nótese como al final tiene como un medio círculo que termina formando la uña. Eso, pues, así tienen las patas, las águilas. Aquí le ponemos más detalle porque se me olvidó ponerle desde abajo las plumas. Y es un poco más grueso. Si notan es un poco más gruesa la pierna, pero es por la pluma. Ahí sigue el músculo de que es un poco delgada. Aquí le retocamos el ojo. Ese ojo característico que tienen las águilas de que te estoy viendo para matarte. Son predadoras naturales. Aquí estoy dibujando lo que viene haciendo, pues, el cactáceo, el cactus y le ponemos aquí una tunita. Una bonita tuna que, pues, si los mexicanos nos caracterizamos por algo es por el nopal. Nopal en huevo, nopal, pues, con jitomate. Aquí estoy dibujando lo que vendría siendo la otra parte de la pata. Porque, pues, si no, que deforme, ¿no? Estaría aterrizando nada más. Y aquí quiero dar a entender que está nada más parada arriba de un cactus devorando una serpiente. Pues, el símbolo patrio y que está a punto de volar con la serpiente. Aquí, nótese que borré un poco para empezar a meter un poco de color. Borré un poco para que no se vea tan feo ni tan fuerte el color. Porque si se mezclan unos colores con otros, que en este caso el carbón con un color normal, se hacen más oscuros. Lo estoy haciendo con un color café muy tenue. Y la parte de la pata lo estoy haciendo con un color amarillento, pero muy fuertecito. Un amarillento casi cafezoso. Eso es para... El amarillento cafezoso es para que se difumine... ¿Cómo se dice eso? Difumine, perdón, con el café y logre dar un efecto de luz muy bonito. Aquí estoy metiendo color negro. Porque la parte de atrás es donde casi no pega la luz. Y como pueden ver ahí, la parte del músculo la estoy dibujando de color café, cafecito normal, cafecito muy tenue. En esa parte estoy metiendo color negro porque como ya les dije, esa parte es muy oscura. Que es la parte de la pata lo que puse negro. Y la estoy rellenando ahí de plumas. Porque en esa parte tiene muchas plumas pues nuestra águila. No sé por qué le quiero decir paloma y gallina, me confundo. Aquí como podemos ver le estoy retocando con el color amarillito, que es la parte por donde tiene más luz. Y nótese cómo le relleno entre amarillo y café bajito las plumas. Para que dé un efecto más como que está entre luz y sombra. Aquí le meto un color más fuertecito. De café, es un café más fuerte. Y pues por esas partes les meto un café más bajo para que den los mismos efectos. Cómo se transforma un color a otro. Si pones un color con otro, se va a transformar en otro color. Ya puede ser como efecto de luz y sombra. Aquí le estoy poniendo un amarillo. Y nótese cómo rodie la parte de la pierna. Ese es un brillo que tiene la pierna. Y lo puse con amarillo porque es la luz que entra. Supongamos que el sol está de la parte izquierda por la parte de las alas. Y pues es la luz que entra. Y por eso nuestra águila va a tener esos colores. Entonces la parte de la cola va a ser muy oscura. Entonces la parte de la ala que está apuntando hacia nosotros va a ser oscura. Mientras que la otra va a ser más clara. Aquí le estoy poniendo las plumas que se le hacen en el cuello a las águilas. Como se ha notado, no sé si han visto en fotos. Si así tienen como unas plumitas así en el cuello. Aquí le estoy poniendo un amarillo muy fuertecillo. Amarillo fuertecillo. Hice un verso sin esfuerzo. Y aquí le sigo poniendo amarillo. Esto es porque nuestra águila está dando la cara hacia la luz. Aquí le estoy poniendo con un café más clarito. Le estoy poniendo al amarillo como efecto de plumas. Que es como dibujar unas U muy delgadas casi en toda la parte del cuello. Para que dé el efecto de que tiene plumas. Aquí le estoy detallando el ojo con un color negro. Ese ojo tan rudo que tiene. Aquí le estoy dando unos toques a la pura cabecita con un café muy claro. Y se difumina. Como pudieron ver, ese movimiento con el dedo es de difuminación. Es para que se esparza bien el color. Aquí empezamos a meter un color amarillo. Pero se difumina con un color café más pequeño para que dé esa tonalidad. Porque como pueden ver, no es amarillo totalmente. Aquí hice la ala un poquito más gruesa. Porque estos animales tienen las alas no tan gruesas, no tan delgadas. De hecho son más delgadas y alargadas que nada. Pero es para que no se vea tan desproporcionado el cuerpo. Y aquí le estoy dando lo que es los detalles de la cola. Como les dije, la cola iba a ser muy oscura. Porque no está pegando casi nada de luz ahí. Y ahí le dejo... Si alcanzan a ver ahí como unos huequitos, es de que les estoy dejando a la... A la gallina. A la águila como unas plumitas. Son como muchas juntas y delgadas. Ah, y aquí le estoy trazando las plumas de la cola al final. Todo eso lo estoy haciendo con un color... Es un color, pareciera que es un color negro. Pero en realidad es un color café demasiado fuerte. O sea, muy muy fuerte. Por eso se ve como negro, pero es un café fuerte. Aquí vamos a hacer esto con la parte de la cola. Y no sé si se están dando cuenta, pero aquí les estoy poniendo como... No sé si han visto. Como cuando quieren dibujar una hojita, les ponen como unas tipo líneas. Ah, aquí van a hacer lo mismo aquí. Le pones líneas de un lado y de otro. Le pones las líneas para que den el efecto como de que... De verdad son como que tiene plumas. Y por final le coloreas con un café muy, muy bajito. Para que se vea que... Pues que no se vea tan feo y que se vea que haya un poquito de luz en esa sombra. Aquí lo que hacemos es las líneas de las que les estaba hablando, que son hacia abajo. Las remarcamos otra vez. Porque con la difuminación y con ese color se vuelven más tenues y no se alcanzan a presenciar. Entonces si les puedes dar otra pasada y no te da hueva, pues pásala. Aquí ya estoy coloreando hasta la parte de arriba. Es un color amarillo tirándole al café. Y aquí le estoy dando otra pasada con el color café. Con un café muy, muy bajito. Para que dé esa tonalidad. Con esas dos mezclas de colores dé esa tonalidad. Muy bonita la verdad. A mí me gusta. Nótese que yo aquí no te voy a pedir colores pastel y esas madres. Porque en realidad no me gusta pedir todas esas cosas. Porque son muy caras y no todos tenemos para... Yo no tengo para comprarlas. Y te quiero enseñar que hasta con tus colores más chafas que tienes puedes colorear. No como un profesional quizá, pero sí. O sea que sí puedes hacer algo con esos colores. Aquí ya le di toda la forma. Todo lo que ya hicimos con el ala. Sus plumitas. Le das un retoque. Le das como un... Pues con un pasón con el color. Este sí es un color negro. Porque acuérdense que les dije. Que esta ala casi no iba a tener... Casi no iba a tener luz. Le das ahí un negrito. Le pones mucho negro de este lado. Porque es la parte de... Pues para que dé el efecto de que está como sumidito. Le das a las alas. Le das un retoque hacia adentro. A todas las plumitas que están por fuera que hicimos. Le das un retoque hacia adentro. Disculpa que asoma mucho la cabeza. Pero ahí tengo la cámara y tengo que agacharme para ver bien. Y ya que haces eso. Empiezas a hacer... Eso vas a hacer con toda el ala. Vas a poner mucha su hasta llegar a la parte de arriba. Yo te lo edito y pues ya te lo dejo cuando ya terminé. Hasta arriba. Ahí está. Ya que ya lo tienes hasta ahí. Pues si da mucha hueva. Pero si vienes aquí a perder la paciencia. Pues no te recomiendo el dibujo. El dibujo es algo muy bonito. Si tienes paciencia y detalle. Y aquí le empiezas a rellenar. Hacia arriba. De color negro. Porque acuérdense que les dije que así no iba a tener mucho color brillante esta ala. Entonces aquí le das como un tipo sombreado. Ahí también. Y también ahí le das hasta casi arriba con el color negro. Nótese como dejé algo ahí. Aquí empiezas a rellenar todo. Te lo edito también. Empiezas a rellenar todo. Y dejas un huequito. Si es mucho trabajo. Pero pues te digo. No pierdas. No pierdas la paciencia. Esto es algo. Eso es algo que requiere mucha paciencia. Si una paciencia no es tu virtud. Pues no te dediques a esto. No es un regaño ni nada así. Ahí está muy bien. Pero es que tienes que tener mucha paciencia. Tienes que rellenar todo eso de un café oscuro. Dejando un hueco en el centro. Ahí ya empezó con otra parte. Puse un poco de amarillo en la mera orilla de la ala. Para que dé un efecto de luz. Y le seguí con un color café. Para que se diera un efecto más de oscuridad. La luz. Esa poquita luz tenue que hay hacia allá. Es de la luz que está recibiendo. Entonces rellenamos todo de un café más bonito. Más suave. Y al final de las alas. Va a tener un color más amarillento fuerte. Como el que le pusimos al cuerpo. Esto va a dar efecto de que al final de las plumas. Y va a tener un poquito. Un poquito de luz. Y en medio casi no. Porque como les dije está sumido. Aquí se difumina todo. Y no se preocupen. De hecho si ven ahí algunos huequitos. Y dices. Ah no. Leonel es que ahí está blanco. Y quién sabe qué. Una maestra a mí me dijo que. Que los huecos. Esos dejaban huecos en el cerebro. No le crean nada. Pero. Muy buena maestra. Pero no. Eso. Eso. Los huequeos que quedan así. Se difuminan. Y pues se queda esparcido todo el color. Aquí estamos haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Con la otra ala. Le estamos dando todo el color. Nada más que esta ala. Le estamos poniendo un color amarillento. Porque esta ala. Va a tener más luz. Que la que acabamos de hacer. Miren. Yo sé que tiene mucho detalle. Y que te puedes desesperar. Pero. El que hizo la torre Eiffel. O no. ¿Qué hizo? El que hizo. La estatua de la libertad. Alguien le dijo. Ya déjala así. Este. ¿Quién se va a dar cuenta? Va a estar miles de kilómetros. Y dijo. No pues. Yo me voy a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta. De que. Está cuachalota. Y así. Y pues es la verdad. La satisfacción de un dibujo. La detalle de un dibujo. Son. Los colores. Es la paciencia. Aquí. No pude terminar el video. Porque se me llenó la memoria. Pero es una demostración. De como quedó el ala. Tiene ahí un brillito muy bonito. Y hacemos exactamente lo mismo. Que con el cuerpo. Aquí. Con la serpiente. Pues tampoco terminé. De dibujar. Bien. Pero la pinté con un color verdoso. Y después con un color menos verdoso. Eso es para. Darle los efectos de luz y sombra. Sigan eso al pie de la letra. Ah. Y las patas. No. No les quiero mentir. Eso lo hice con pluma. Las patas las hice con pluma. Las uñas. Para que diera ese efecto. Y después. Las coloré. De color. Amarillo. Entre amarillo y cafecito. Y les di. Unas cuantas. Cuantos detalles. De luz. De ahí sigue. El nopal. El nopal. Pues les das uno que otro. Uno que otro toque de verde. Y uno que otro toque de negro. Porque pues. El águila está parada. Y pues hace sombra. En la parte de abajo. Y más claro arriba. Más oscuro abajo. Y pues la tunita. De un color. Este. Muy bonito. Las tunas son verdes. Pero esta tuna. Pues no sé. Pues es rosita. ¿No? Así se ve más bonito. En los cactus. Y pues bueno. Este es el dibujo terminado. Si siguen esto. Al pie de la letra. Pues créanme que les va. A fascinar. Los dibujos. Algo que hace. Algo que hace. Un buen dibujo. Lo que hace un buen dibujo. Un buen dibujo. Son los detalles. No se desesperen. Porque. Si no. Van a perder la paciencia. Y esto es de tener. Mucha. Y mucha paciencia. En este. Va a durar como que. 18 minutos. Pero en serio. Que fueron como. Dos horas de trabajo. Y se me acabó. La. Pues. Se me acabó. La pila de la cámara. Y por eso. Ya al final. Lo presenté por imágenes. Pero el dibujo. Aquí está terminado. Y pues. Lo que les decía. Que el que hizo. La estatua de la libertad. Dijo. Que él se iba a dar cuenta. De que estaba. Coachalota. Y se iba a sentir mal. Eso. Eso tómenlo mucho. Muy en cuenta. Por favor. Y para que puedan. Este. Hacer. Los dibujos bien. No. No tienes que ser. Impaciente. De hecho. Para algunas personas. Puedes llegar a ser. Hasta relajante. Perdón. Que este dibujo. Lo esté subiendo. Hasta hoy. Ya que. A lo mejor. Ya pasó. Los tiempos de festividad. Eh. Fue algo. Que hice muy espontáneo. Y la verdad. Es que editar. Es muy trabajoso. Pero para la otra. Eh. Voy a. Ya. Voy a. Pues. Como decirlo. Con anticipación. Si es. Por ejemplo. Halloween. Y subo un dibujo de miedo. Lo voy a subir. Que te diré. 15 días antes. Para que lo vayan haciendo. Si quieren. Lo pegan allá afuera. De su. De su. Puerta. Pues con que no se lo roben. ¿No? Y. Yo soy Leonel Flores. Y me dio mucho gusto. Enseñarte este dibujo. Eh. Si quieres más videos así. Dale. Me gusta. Suscríbete. Y házmelo saber en los comentarios. Que no. Leonel. Pues yo quiero que ahora dibujes. No sé. Algo de Dragon Ball Z. A quien no le gusta Dragon Ball Z. Algo de Marvel. Yo. Pues dentro. Que esté. De mis. De que estén mis habilidades. Yo te puedo dibujar todo. Yo soy Leonel Flores. Y pues nos vemos en el próximo video. Cámara. Cámara.